¿Qué pasa gente? Bienvenidos a todos, por fin, a una nueva entrega de Te Respondo en 15 segundos. Después de dos semanas de parón en las que he tenido muchísimo trabajo y ha sido imposible volver a ponerme a contestar a vuestras preguntas y me habéis asediado. Hay un montón de preguntas, así que porfa, no dejéis hasta que vuelva a dar el aviso porque tengo que contestar bastantes. Hemos seleccionado cuatro para hoy, así que vamos al lío para no hacer que esto se haga muy largo. La primera. Hola Javi, por favor, llávanme puli o pulido. Javi solo me lo dice mi madre. Hola Javi, podría hacerte una consultilla. El vinagre de vino blanco es saludable, es el único que se encuentra en mis ciudades sin colorantes ni cosas raras. Pero yo no consumo alcohol y no sé si consumir este vinagre sería lo equivalente a beber una cucharada de vino. A ver, equivalente a una cucharada de vino no es, vale, no tiene nada que ver, es vinagre, eso para empezar. ¿Saludable? Sí, luego también hay que tener en cuenta una cosa. Me gusta más el vinagre de manzana e incluso más también el vinagre de Módena, pero es una opción al fin y al cabo. Se entiende que no te vas a echar en el, como aderezo, medio bote de vinagre, vale, entonces por utilizar un poquito de vinagre no te va a pasar absolutamente nada. Eso, por un lado, sería la primera pregunta, vamos a intentar contestar de la forma más rápida posible a todo. ¿Qué opinas de la cúrcuma como suplemento? A ver, sirve, sirve siempre cuando la combines con pimienta negra, vale, que la necesita como cofactor para que se active los curcuminoides, que es el principio activo que tiene la cúrcuma como que funciona a nivel antiinflamatorio y precisamente es, incluso va a nivel de mejoras digestivas, también funciona la cúrcuma, entre otras cosas por el efecto antiinflamatorio que tiene, que ese es el principal beneficio que tiene, el ser un antiinflamatorio mucho más potente que el ibuprofeno y si los efectos perniciosos y secundarios que tiene este fármaco, ¿no? Por ejemplo, bien suministrado la verdad es que sirve, pero hay que elegir también el caso y no suplementar porque sí. Y sobre todo, por ejemplo, si tenemos algún dolor articular o si lo hacemos porque tenemos algún dolor muscular y suplementamos después del entrenamiento, ese tipo de cosas, por ejemplo, las cuidaría porque hay una respuesta inflamatoria y también antiinflamatoria de forma endógena natural en el cuerpo que es necesaria para los procesos de recuperación y posterior hipertrofia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué opino de la cúrcuma como suplemento? Pues que es un suplemento que funcionar funciona, pero hay que saber en qué contexto utilizarlo y cómo, ¿vale? Simplemente, sin más. Vamos al siguiente pregunta. ¿Es verdad que se pierde mucho peso con Herbalife? Esta es polémica, ¿eh? ¿Qué os gusta? Hay muchos casos y cercanos y eso sí, que siempre estuve en contra. Jaja, ¿podrías opinar de ello? Ya que a mucha gente seguro que le vendría bien la información. Muchas gracias, Puli. A ver, perder peso vas a perder, pero lógicamente cualquier cosa que hagas mal que reduzca tu ingesta calórica mucho más de lo que debes consumir, ¿vale? O sea, si te metes en un déficit calórico muy agresivo, pues bajar de peso vas a bajar de peso, lógicamente. ¿Qué consiste Herbalife? En básicamente venderte batidos y hacer que tu alimentación se centre en eso, ¿no? En batidos. Que luego tienen un valor nutricional pésimo. La mayoría son compuestos que, sobre todo, lo que tienen es azúcar en diferentes formatos y nombres y eufemismos de azúcar, que al final acaban siendo todos eufemismos de lo mismo, ¿no? Valga la redundancia, que es el azúcar, ¿vale? Tienen muchísimo azúcar y una cantidad de ingredientes que son de todos menos saludables y te lo venden como la panacea nutricional, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si sustituyes tu alimentación normal por batidos de este tipo, que son hipocalóricos, al fin y al cabo lo que estás haciendo es crear un déficit calórico muy agresivo. Que sí, que eso es lo que se necesita precisamente para perder peso. Pero se necesita... Una cosa es perder peso y otra cosa es perder grasa, ¿vale? Puedes perder peso en forma de glucógeno, en forma de agua y en forma de músculo si lo que haces es tomar batidos y luego no entrenas, etcétera, ¿no? Entonces, para perder peso, pues servir sirve. Lo que pasa que, claro, tu salud luego se va a ver mermada, ¿no? Lo siguiente, te vas a encontrar seguramente con ansiedad, dificultad para dormir, para rendir en tu día a día tanto física como intelectualmente y luego te vas a ver luego cuando pierdas eso que crees que has perdido, que es grasa, te vas a ver peor incluso a lo mejor de lo que te esperabas, seguro 100%. ¿Por qué? Porque has perdido muchísima masa muscular durante el proceso, ¿vale? Entonces, lo que sirve es un déficit calórico controlado, no agresivo, ¿vale? Controlado con una cantidad suficiente de proteína y un entrenamiento acorde para mantener la masa muscular y hacer que lo que se pierda sea grasa y no peso. Hay una diferencia entre perder peso y perder grasa, ¿de acuerdo? Eso es la gran estafa de Herbalife, básicamente. Que te hacen perder peso pero a costa de tu salud, básicamente. Y, lógicamente, tus resultados a nivel físico que buscas a nivel estético no los vas a conseguir. Te vas a ver hecho un palo o un escuálido, o escuálida, ¿no? Y la última pregunta, buenas puli, me gustaría saber qué opinas sobre el glicerol en el entrenamiento. Si es mejor usar electrolitos o utilizar ambos y si es útil en época de volumen y en épocas de frío en las que no se suda tanto. Pues aquí, por ejemplo, en épocas en las que no se suda tanto ya de partida lo descartaría, ¿no? Porque, ¿para qué? Al fin y al cabo. El glicerol se utiliza, digamos, para rehidratar, ¿vale? En periodos o entrenamientos, sesiones en las que hay muchísima sudoración. Ya sea porque se ha elevado la temperatura, porque son sesiones bestiales en cuanto a intensidad y duración total. Entonces, ahí sí que tendría cierto sentido. Pero vaya, básicamente, tampoco te... Bueno, y en épocas de volumen en las que, lógicamente, la intensidad aumenta mucho, se te daría más volumen de trabajo. Pues ahí también sí que podría tener que haber este tipo de suplementación de cara a mejorar, a favorecer la hidratación. Pero a no ser que eso, ¿no? Que sean sesiones muy... que seas un atleta ya intermedio avanzado. Que tenga sesiones muy hardcore de entrenamiento. Normalmente, en un entrenamiento de pesas, no van a ser necesarios este tipo de suplementación, ¿de acuerdo? Soy más partidario de los electrolitos. Por ejemplo, en días muy demandantes, como digo, de... Yo qué sé, si te pegas una sesión de dos horas de pierna, entre calentamiento y tal, ¿no? Si hay series de aproximación y demás. Dos horas de una sesión de pierna y el desgaste es impresionante y tienes un alto nivel, pues ahí sí que tendría sentido aumentar tu ingesta de agua y también introducir electrolitos. ¿Por qué no glicerol? Porque dentro de... son calorías, al fin y al cabo, y si... hay que tener en cuenta que incluso te puede llevar a la deshidratación. Porque si no tienes un ratio correcto entre lo que es el glicerol, que al fin y al cabo es un alcohol, es decir, se metaboliza no exactamente igual que un hidrato de carbono, pero de forma similar. Hay que tener en cuenta el tema de la osmolaridad, ¿de acuerdo? Es decir, si tú consumes una cantidad de agua que no va acorde al glicerol que tú estás metiendo en entrenamiento, incluso puedes provocar una deshidratación. Incluso hay episodios de alteraciones de la glucemia en sangre y que te pueden directamente afectar al rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas con cuidado. Normalmente, a no ser que sean esos, ¿no? Periodos de muchísima sudoración, de mucho calor, etcétera, o sesiones muy hardcore, como acabo de comentar, muy duraderas y muy intensas, ahí sí que vería la opción de suplementar con electrolitos. Entonces, puedes suplementar, por ejemplo, con agua de coco e introducirle sal, ¿vale? Porque lo importante es, sobre todo, el aporte de sodio, potasio y, sobre todo, sodio, ¿vale? Que es lo que solemos descuidar, sobre todo. Y con la sal, que es un cloruro sódico, 40% por cada gramo de... es 40% de sodio. Es decir, por cada gramo de sal marina común de mesa, estamos aportando 400 miligramos de sodio. Entonces, o bien puedes incluir este tipo de estrategias, ¿vale? O simplemente sal en el agua del que bebes, básicamente. También puedes incluir electrolitos en forma de comprimidos, ¿de acuerdo? Pero esto habría que verlo y es algo muy individual. Habría que ver a la persona cómo entrena y en qué circunstancias se encuentra. Es decir, no es una regla general para todo el mundo. Pero los electrolitos sí que podrían tener cabida. Y me molan bastante según qué tipo de circunstancias y personas. Luego, por ejemplo, gente que tiene otro tipo de deportes, deportes endurance, que puede ser un triatlón, ciclismo... Ahí sí que tendría más en cuenta este tipo de suplementación, ¿de acuerdo? Pero entrenamiento con cargas, entrenamiento con pesas, por norma general, no. Y como mucho, sí que metería electrolitos que sí que te pueden beneficiar en según qué casos, ¿no? Y poco más. Así que nada, esto sería todo por hoy. Espero que os haya servido la información y nos vemos en el próximo capítulo que espero que no vuelva a ser dentro de dos semanas. Así que nada. Lo dicho, no dejéis preguntas hasta que lo vuelva a decir porque tengo bastantes ahí que contestar y quedan unas cuantas pendientes. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chau.